El módulo COVID es lo que ustedes vieron que a través de una donación muy, muy importante de una organización no gubernamental, se pudo instalar acá en la explanada del hospital. El módulo COVID, lo que nosotros estamos mirando, es algo que ya está funcionando hace unos cuantos días, pero no tuvimos oportunidad de presentarlo, que es el hecho de que en el lugar se puedan realizar las imágenes de pulmón de las personas que ya cuando vienen en la cola tienen una designación en el sentido de que tienen que ser revisados respecto de la dificultad respiratoria. Lo que hicimos es comprar un equipo rodante de rayos que se quede exclusivamente en el área esta. La idea, como habíamos hablado en varias oportunidades, era separar los canales febriles y todo lo que sea infección respiratoria viene por afuera del hospital. Decidimos adquirir este equipo para hacer todo el proceso acá. Y lo que nos queda saber antes que vaya a domicilio es cómo están sus campos pulmonares. Entonces, le realizamos una placa acá y acá ya le dejamos en su historia clínica registrado que tiene sus campos pulmonares libres, es decir, que está libre de una neumopatía que es una de las complicaciones que tiene el COVID-19. Es muy bueno esto, es muy bueno el funcionamiento y ya tiene un sentido el hecho de por qué en la explanada está este lugar de la donación del módulo COVID, que ustedes vieron que además es perfecto y además le va a quedar a las instalaciones del municipio, tanto acá como en el caso del hospital de la ciudad de Boulogne, también municipal.